A plena, yo de Guaguito venía a playas, al Humboldt, es esa cuestión de disfrutar la familia, la playa, con unos buenos camarones apanados, pero no sabía en lo que playa se ha transformado hoy. Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver como un empresario guayaquileño dijo, oye, metamos billete en esta ciudad, creemos fuentes de empleo dignas y demos una experiencia distinta a que la gente disfrute la playa a la ecuatoriana. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Ocean Club y el complejo inmobiliario a su alrededor. Bueno, ya hemos llegado a playas, este lugar espectacular con Santi Parra, que es el administrador, gerente, CEO aquí en Ocean Club. La primera pregunta que siempre nos interesa, Santi, es saber cuál es el propósito de Ocean Club, para qué están en el mundo. Buena pregunta, pero realmente creo que el enfoque de nosotros es darle esa experiencia a todo este ambiente que tenemos aquí actualmente, de todas estas familias que han apostado por nosotros, entonces le damos una experiencia para que en familia vengan y disfruten el club, esta hermosa playa y este clima. Buenazo, esto y ahora que uno está aquí, esto era antes del Club Casa Blanca y entiendo, don Estuardo Sánchez compró esto hace cuántos años? Más o menos entre unos 11 a 12 años compró esto. ¿Qué nomás incluía la compra de los que vemos aquí? Son más o menos 4 hectáreas que compraron, donde comprendía actualmente la administración, esta parte que es la cafetería y una piscina que está atrás de nosotros. Eso era todo lo que era el club en su momento, que era el club que le pertenecía a los dueños de las casas de Casa Blanca que están al fondo. Esos edificios del de allá, ese grandote, esos dos edificios de atrás, todo eso ya desarrollaron inmobiliariamente. Correcto, junto a unos promotores en su momento se desarrollaron estos dos primeros acá arriba que es Atlantic y Pacific, luego vino el edificio que ustedes ven aquí al fondo que es un edificio aterrazado que se llama Suite 1, luego vino el edificio mediterráneo y el último que están entregando desde el mes pasado es el Suite 2 que es igualito, un edificio aterrazado que ustedes encuentran al lado de este. Una de las cosas que nos interesa hoy día es aprender sobre el business inmobiliario, entonces vamos a ver cómo está esta movida. Bueno, realmente la comida en el Ocean espectacular. ¿De dónde te saca Santiago al chef? No le puedes decir a nadie. Depende, depende de qué vayas a decir. Me lo saqué del Tanta. ¿Tantra del motel? No, 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 del Tanta de Gastón Acurio. ¿Qué? Abata, abata, abata. Yo no sabía que Gastón Acurio tenía un Tantra. Estuvo un Tanta un tiempo en Guayaquil. De ahí me lo saqué. ¿Hace cuántos años estuvo este Tantra? Más o menos hace seis años estuvo. Ah, con razón, lo de Lady Tantra fue hace dos, tres años. No se le hubiera ido el restaurante a la lona. ¿Cómo se llama el chef? Douglas Oleas. Saludos a Douglas. Realmente la comida espectacular. Y con esto, si ustedes ven el capítulo de Nueva, el Alejandro Chamorro Pía, hay una generación interesante de chefs que trabajaron con Gastón Acurio y que ahorita están con su propia identidad, su propia cocina, rescatando sabores ecuatorianos súper bien. Bueno, vamos a ver dónde vamos a dormir. Nos han dado una suite aquí en el Ocean Suites. Oh, a ver. Detallazo de entrada. Cinco de enero, bien puesta la fecha. José Hidalgo, señor Muñoz, detallazo. Uvitas, quesos. Muy bueno. Acá, está lindo esto también. Pero de una me jala el ojo. Ah, está guardado. Si ven acá también el cuarto agarizo. O sea, parece colchón hotelero, todo blanco, 10 sobre 10. Muy lindo. Y vamos a ver esto. Wow, que este es espectacular. Las bellezas del océano pacífico ecuatoriano. Esta playa linda. Si ven abajo la piscina, el celeste, el césped. Muy bonito, ¿eh? Cuestión importante, piscinas 101. Mira la piscina del Ocean Club. Se ve increíble. O sea, no sé por qué parece Abu Dhabi. O sea, Abu Dhabi en Dubái, no el Abu Dhabi que hay en Cuenca. El color creo que tiene que ser, es de las piscinas. Porque cuando es el azulejo azul, entonces es lindo una piscina y todo. Pero no se ve tan espectacular como es en turquesa. Es interesante, don Estuardo Sánchez, que empieza en el mundo comercial, se mete al inmobiliario, saca después esta empresa en Nobum. Y Ronald Duhm, que es el jefe comercial de esta empresa. Ronald, una de las cuestiones que inicialmente, y que creo que son tips para la gente que nos está viendo en torno al tema inmobiliario, es que el otro día veía que, si es que en Latinoamérica, uno quiere hacer lo mismo que ve en Estados Unidos, de compra una casa en 60 mil dólares, métele 5 mil y le vas a vender en 80. No es algo muy real, que el éxito en Latinoamérica está en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Ves un terreno y crece para arriba. Veo qué es lo que ustedes han hecho. ¿Qué reflexión nos puedes dar sobre eso, Ronald? Cuando tú compras en un proyecto, bueno, primero estás adquiriendo un bien a uno, dos o tres años, dependiendo el tiempo que te dé el proyecto para manejar la entrada. Y obviamente manejas un flujo, no tienes que desembolsar el 100%. Otro caso es 35-65, 35 a la entrada, 65 ya pago final. Y tienes la ventaja de que el departamento, en este caso, nosotros comercializamos, tú lo puedes diseñar a tu gusto. Puede ser un departamento de uno, dos, tres dormitorios, puedes tener un jacuzzi. Alguiarlo a lo que a ti te gusta. Buscar para qué lo necesitas. Si lo necesitas para ti, para uso personal o como inversión y en un futuro poderlo alquilar. Por ejemplo, el hecho de esto que uno ve en los Estados Unidos, ¿cómo lo ves tú en el mercado ecuatoriano? De comprar una casa de remate, meterle billete y tratar de ganar un 40% de retorno de inversión, que se ve en Estados Unidos. Robert Kiyosaki te dice eso y que sale Carlos Muñoz a decir, compra cuatro casas, alquila tres días en otra. Pero que realmente el rato que uno se pone a hacer números y ve en Facebook las casas que puedes comprar en Ecuador, no te sale esa movida. ¿Cómo ves eso? Yo creo que en Estados Unidos hay más oportunidades de remate. Muchas agencias bancarias van a ese remate. Y eso es lo que ayuda a que puedas conseguir una casa en 60 mil, invertirle 10 mil y venderla en 90. Otro caso es un poco más complicado ya que el metro cuadrado, normalmente en ciertos sectores donde tú buscas comprar, es alto. Si ya quisieras ponerle un valor metro cuadrado más alto, conviertes en un bien invendible. Si ustedes ven, este es el centro, antes Club Casablanca, ahora es el Ocean Club. Todos estos tres edificios de acá y estos dos sobre los cuales estamos parados es el desarrollo inmobiliario que se ha creado en torno a eso. Vamos a ver pues cómo son los departamentos para ver si el Estevitán se compra uno para su luna de miel. Y cosas que hay que estar agradecidos de haber nacido en este país. Este océano pacífico con estas playas hermosas, con el sol cayendo canicularmente contra la cara de uno. Como detalles lindos de las cuatro regiones que gozamos en el Ecuador, los ecuatorianos y todos los que vengan a visitarnos. Hablándoles la plena, entramos y nos quedamos maravillados. Dimos, aguanté, 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 hay que grabar esto. Van a ver esta entrada, es un departamento increíble. Hijo de Dios, vean esa belleza. Me encanta el blanco con el azul de fondo, realmente espectacular. Y la experiencia de disfrutar el Ecuador en su comida, en su gastronomía, hemos comido espectacularmente aquí. Siempre tiene que ir con el hecho de tomar un traguito, pero un traguito también a la ecuatoriana. Está bien pegarse un whisky, está bien pegarse un vodka. Por el rato tienen un producto premium como Shumir Canuto, que es un doble destilado de caña, que viene firmado por el maestro destilero, por el maestro sommelier, botella numerada y con dos cañas adentro. Hijo una hecatombe para armar la fiesta y disfrutar ese canuto con dos hielitos ahí en la playa de las cosas buenas que tiene el Ecuador y que tenemos que disfrutarlas con orgullo. Y estamos con Juan Javier Sánchez. Juan Javier es del grupo de Familiar Sánchez. La primera cuestión que he escuchado de cosas raras, si bien no hay un galmas en Estuardo Sánchez en Cuenca, en Guayaquil escuchan los famosísimos, pero la historia de tu papá Juan Javier, sé que empieza en la provincia de Bolívar y de Guaguito. ¿Cómo empezó Don Estuardo Sánchez en el mundo de los negocios? Para saber de dónde viene. Don mi papi se escapa de su casa a los 13 años de edad. De una familia muy pobre, su madre era profesora, tenían muchas necesidades. Entonces él había hecho una travesurilla, mandado a comprar en época del carnaval unas cosas y se gastó parte de la plata en el carnaval. Entonces le dicen, mira, cuando regreses a tu casa, yo creo que te van a dar una tunda de esas buenas. Y con un amigo decide irse a Guayaquil. Llega a Guayaquil, hermanos mayores también con muy poca posibilidad económica y ellos le consiguen llegar a una fonda, a un lugar donde vendían almuerzos. Digamos, lo que recibía era el lugar donde dormir y la comida para vivir. Lo siguiente que recibía era las porfinas porque empezó a entregar viandas a domicilio. Y entonces realmente así es como él, los hermanos en Guayaquil efectivamente los cuidaban de lejos. Y luego, un tiempo haciendo este trabajo, él decide convertirse en vendedor ambulante. Fue muy chiquito, 14 años, 15 años. Y vendía diferentes tipos de cosas, vendía medias para mujeres, vendía telas. Y poco a poco fue saliendo una vida de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, muchas privaciones que de alguna manera he intentado transmitirnosla, ¿no? Ronald, me encanta este departamento, pero uno típico cuencano que va a salinas, a playas. Los departamentos son un piso. Nunca había visto que alguien se arriesgue a hacer dos pisos. ¿Cómo así se metieron en esta locura? La empresa decidió innovar haciendo un departamento tipo loft. Es un departamento de dos pisos, pero que el cuarto máster y el segundo dormitorio tengan vista a la planta baja. ¿Y si vendieron esto? Porque parece bien raro. Bueno, sacamos cuatro por este edificio y fueron los primeros en venderse. Vamos a ver el segundo piso, me da intriga ver cómo está movida. A ver, este entiendo es cuarto número uno. Tiene un baño, lindo. Aquí entiendo va el closet, está bueno también. Y garota este cuarto. Es ese doble vidrio, pero realmente se ve espectacular. Sí podría vivir aquí. A ver, aquí, como no vive nadie aún, estoy de metidito. Aquí hay otro dormitorio. ¡Cucha, ve! Hay un jacuzzi acá. A ver, esa movida. Esto sí está súper romántico. Jacuzzi con vista al Pacífico en el penthouse de la movida. Bastante bueno, ¿ah? Si ven de aquí se ve hasta la sala. Si son padres con hijos, pueden estar ahí viendo. Si vienen sus hijos al jacuzzi con las novias, estar ahí desde abajo. Bueno, y aquí hay otro dormitorio. Tiene tres dormitorios, está movida. Con su baño, marca Briggs. Ahí la movida, Pepa. Y Ronald nos decía que llegó una persona y dijo, compro todos estos departamentos. Pero estos de aquí es para mi mamá. Pero dejar adicionalmente aquí un pasito para que pueda pasarse al otro departamento. ¿Qué opinas? ¿Hubieras hecho vos lo mismo? Yo creo que no. No se compra ni en quebrada, terreno heredado y no se compra en el segundo piso con la suegra. Los mejores consejos de inmobiliaria que pueden entender nada de cursos carísimos en Estados Unidos. Aquí Ronald da los buenos tips. Ronald, y por ejemplo, ¿cuáles son tips para alguien que esté yendo a comprar una casa para ver que los acabados estén buenos? Especialmente en departamentos que están en la playa, revisen mucho que la grifería sea de una buena marca. ¿Esta marca, por ejemplo, cuál es este? Teca. A ver, y además se ve chévere. Está bonito esta movida. Y que los anaqueles sean de excelente calidad. Anaqueles, que son los muebles en este caso de la cocina. Por ejemplo, estos se ven súper lindos. ¿Cuáles son detallitos en esto que puedes decir, oye, esto está bueno, es buen material? El tema de los herrajes. Una buena calidad de acero inoxidable, o bueno, de un material inoxidable en este caso, para evitar que la salinidad del mar automáticamente los oxide y los dañe. A medio año no esté caída a la puerta. No esté caída a la puerta. Eso es muy, muy importante. ¿Esto, por ejemplo, qué material es? Esto es cuarzo. ¿Qué es resistente? ¿Cuál es la movida? Cuarzo es, más que nada, se limpia fácil, no se marca mucho y es resistente. Y gárrate este departamento. ¿Lo tiene ahí para ir abajo también? Y acá tiene armados los cuartos. Vamos a ver un hito. Está en construcción aún, pero al pelazo. Obviamente los cuartos también con su salida al balcón. Acá sí ya puede estar toda la familia. No sé si le habrá metido a la suegra el señor, pero súper interesante. Bonito. Ronald, ¿no tendrá tal vez un departamento un poquito más pequeño para el videógrafo promedio de 19 años? Vamos, flaco. Este está para ti. No, pero si está 10 de 10. Es un departamento, no es como el armatoso que hay arriba de 5 departamentos ahí mismo. Este es mucho más práctico. ¿Cuántos metros tiene este? Esto es una suite. Tiene 57 metros. Un dormitorio, un baño que viene a ser baño para el dormitorio master y baño también para lo que es sala y comedor. Una cocina americana y su balcón. El metro cuadrado, actualmente Ronald en zonas premium, en buenos proyectos. Más o menos, ¿entre cuánto y cuánto está en la costa ecuatoriana? 1.800, 1.850. Y algo así re premium, o sea, un proyecto del hijo de madre que se puede encontrar. ¿Sabes en cuánto estará el metro cuadrado? 1.000, 2.100. En todos los negocios hay clientes difíciles. Cuando estás en temas inmobiliarios no será la excepción. ¿Tienes alguna anécdota de algún cliente complicado? Un cliente muy complicado, está en Estados Unidos. Me mandaba correos de 30, 40 líneas. Donde yo eso ya cobro como consulta cuando manda esos correos. Yo sentía que estaba leyendo un libro y que me estaban instruyendo, leyendo el correo. Más que nada la queja de esta persona es que cuando a ti te entregan el brochure de ventas, el brochure de ventas siempre va a ser un bosquejo de cómo va a quedar el proyecto. Ella quería que quede el departamento, vendría a ser en este caso la fachada, exactamente como quedaba el brochure. No lo podíamos porque la fachada ya estaba lista y no puedes modificar la fachada. El cliente no se puede imaginar, fue realmente ya traumático. Como era un buen cliente, nos pagó de contado. Hay que dar la manera de hacer feliz a este cliente. ¿Y qué hiciste? Ceder hasta donde se puede ceder. Hasta donde no afecte la vecindad, no afecte el proyecto. Podamos darle la satisfacción al cliente porque entendemos que realmente no todo se puede. A ver, cosas importantes siempre, hay que cuidar las playas, no ser tan bestias, ir botando la basura y ver. Bien, no hay fundas aún, entonces es parte de la construcción. Buena iniciativa, poner un dispensador de fundas para el tema de los desechos de los animales o lo que uno consume aquí para que la playa esté así. Vean esta belleza, siempre así de limpia. Esto habla muy bien de la gente que viene acá. ¿Cuál sería el primer emprendimiento con Rook que se puso tu papi? Luego de ser vendedor ambulante, él decide ponerse un tendido, digamos así, pie de la vereda del mercado central. Estamos ambicionando poder tener un kiosco de emprendimiento formal. Lo tiene en este kiosco y donde vendiendo los productos que tenía, muchos de estos productos y algunos de los productos son importados de Colombia. Entonces ya habiendo colocado este kiosco, decide viajar a Colombia a encontrar quién era el fabricante de los productos que vendía. Que con Rook formal, con su número de cero y demás, debe haber sido hace muchos años en el kiosco del mercado central. ¿Y almacenes de Escuardo Sánchez cuándo empieza? Utilizó su Rook durante toda su vida hasta el año 2000. En la reunión que tuvimos previa, veía que ustedes tienen un cuadrante en torno a qué proyectos, ustedes disponían proyectos calavera que no se van a vender nunca y ciertos proyectos exitosos. ¿Cuáles son estos factores que tú puedes recomendar a la gente, a quien quiera meterse en el tema inmobiliario de pilas? ¿Esto le gusta el mercado ecuatoriano? Ubicación, siempre la versión es muy importante, vista al mar, tenga cercanía a la playa. Aparte de eso, los amenities. Más que el amenity del, podríamos decir, el edificio o del proyecto, que puede ser una piscina, puede ser un parque, el amenity que te ofrece alrededor. En nuestro caso, bueno, ofrecemos un club y en un futuro vamos a ofrecer hasta un hotel. Aparte de eso, nos convertiremos como una pequeña ciudad y vamos a tener capilla, vamos a tener una pista para caminar o para andar en bicicleta. ¿Para los perros hay algo? También, nosotros somos pet friends. ¡Eh, buenas! Hay para traerle a Churchill, aquí ponemos la foto de Churchill. Pet friend es muy importante. Ya sabes que la mascota es más especial que uno en la casa. Normalmente las mamás, mis hermanos somos Nicolás, José, Mateo. Y normalmente cuando quiere llamar a Nicolás, decía, José, Mateo, Nicolás, al último le atinaba. Pero ya la otra vez mi mami se manda, eh, José, Mateo, Churchill, Nicolás. Puta, ya el perro entró en la lista de confunciones de nombres. Entonces ya es cuando estamos en la chat. Y recuerden que si quieren emprender, nosotros sacamos una alternativa en donde entran a la página ulpic.com, ponen ir a chatbot, ponen empezar, ponen quiero registrar mi marca. Y pueden contratar la solicitud de registro de marca en dos minutos por internet y pagar por tarjeta de crédito. Y en Ulpic estamos para respaldar a emprendedores. Que no te pase que tu ex esposa o ex esposo o un ex trabajador se haya robado tu marca. Mantén tu propiedad intelectual protegida con ulpic.com. A ver, y en esta parte se viene un Marriott que la primera cuestión, a ver, ser vecino de un Marriott dices, garota, súper chévere. Pero la primera cuestión que me viene a la cabeza es, ¿cómo consigues el contacto para que ni siquiera te den una cita y te oigan decir, oiga, tengo un tronito en playas, venga y armemos negocio en Ecuador? ¿Cómo hiciste eso? Realmente eso es contacto. Buscarla, buscar el medio, buscar la amistad correcta y una vez encontrada, aprovechar de ella y conseguir el contacto. ¿Y cómo fue la negociación? ¿Cuánto duró? ¿Cómo es la movida? ¿Qué le lanzas, mandas una foto de esto? ¿Cómo funciona? En general hay que presentar el proyecto, ver cuáles son las oportunidades que va a tener. Entonces nosotros planteamos el puerto de aguas profundas. Esa es una oportunidad de negocio que es a mediano y a largo plazo. Tenemos la ubicación del futuro aeropuerto de Guayaquil, que también va a estar a 30 minutos de distancia. Todos estos puntos de desarrollo generan un atractivo hacia playa. Entonces eso se les presentó más lo que está ya constituido. Porque tenemos ya un club con 750 miembros, tenemos ya 300 familias viviendo y van a venir 300 más. Entonces esto va a ser como que una mini ciudad. Entonces todo esto se complementa con un hotel. ¿Cuántas habitaciones va a tener el hotel? Va a tener 98 habitaciones. ¿Para qué año esperan inaugurarlo? 2024. ¿Cómo empiezan esas transiciones hacia el tema de los inmuebles? ¿Qué lección puedes dar al emprendedor que esté viendo nuestro programa en torno a no chuparse las utilidades, sino ya sea reinvertirlas en el negocio o abrir side business dentro de esto? Casi una escuela, porque una de las cosas que él hizo, digamos por el tipo de niñez que tuvo, no es que podía ir a una universidad como los jóvenes podemos hacer el día de hoy. Se formó, tomaba cursos, él le llama de modernos métodos mercantiles. Respecto de cómo empezar en el mundo de los bienes inmuebles, mientras se dedicó al comercio, gran parte de lo que él conseguía como utilidad, lo estaba reinvirtiendo siempre en el negocio comercial. Y el negocio comercial en un país como Ecuador, siempre tiene algunos bemoles, porque hay diferentes tipos de, digamos, reglamentos, restricciones que van poniendo en el absoluto tiempo. Entonces él dijo, yo quisiera tener un ingreso que me dé la tranquilidad de tener algo de ingreso fijo, en lugar de gastárselo, como tú muy bien dices, las utilidades que tengo, voy comprando alguna propiedad y la alquilo. Eso me va a dar un ingreso paralelo al negocio comercial. De esa forma, poco a poco, digamos, se fue generando una cultura que nosotros respetamos. Ronald, ¿qué más se viene? ¿Ya pararon la construcción o no hay más proyectos? Por acá vamos a tener 14 casas, más 3 edificios, cada uno con 72 departamentos. Espectacular. ¿Cuándo empezarían ustedes ya a vender estos nuevos edificios, estos nuevos departamentos? Bueno, ya empezamos la venta, salimos a vender desde el mes de junio y ya tenemos vendido un 40% del primer edificio. Ahí ven una cuestión importante que es esa gestión de ventas, es no dormirse en los laureles, salir a vender y ni siquiera empieza el proyecto, pero ya está vendido un 40%, costos de oportunidad. Y me parece interesante con esto que señalaba Santi, del puerto de aguas profundas, con un aeropuerto en proyectos, en lo que está creciendo playas, que están cerca de Guayaquil, realmente es una inversión inmobiliaria interesante. Ronald, y por ejemplo, alguien que diga, a ver, quiero meter mi billete en algo de esto, quiero comprarme un depar, mi sueño es vivir con esta vista, por ejemplo, este vista, pongamos a movida, que es espectacular, esta caída de sol, va a estar increíble. Quien quiera ponerse en contacto y pedir cotizaciones de departamentos, ¿cómo puede estar en contacto con ustedes? Bueno, nos pueden buscar por Instagram como Sunset City Playas y nos pueden buscar en la web como sunsetcity.com.es Y si les escriben al Instagram, si responden o son como yo, que a mí sí me cuesta responder a ver los mensajes del Instagram, con la movida. Respondemos todos los mensajes del Instagram, no se preocupen. A ver, y una de las cosas que nos dijeron, cuando estén en el Low Show, vayan al bar y pregunten por Byron, tiene un cóctel azul de lijo de frutas, vamos a ver qué tal está. Y aquí encontramos al famoso Byron, Byron es como una institución, entiendo que ustedes más o menos como Roque Sevilla en el Mashpee Lodge, tienen aquí a Byron en el Ocean Club. Dicen, Byron, usted tiene un cóctel azul medio raro, pero que es medio afrodisiaco, queremos hacer probar a este victim. ¿Qué es esa cuestión que la gente dice que hay que venir a probar? Para ustedes, por supuesto, un cóctel llamado Coco Ocean. Entonces, nuestro Coco Ocean lo vamos a preparar acá en un vaso tiki, súper chévere, súper llamativo y transparente para que se vea el color azul a tope, a tope. Acá, en este vaso lo vamos a elaborar. Es que yo soy abstemio. Estás estafando al cliente. Ponle mal, ponle mal. O sea, este no es el de cajita. No, esto es natural, 100%. A tope, a tope. Color, lo que le da la coloración. Un onza. Ahí estamos. Vamos a refrescarlo. Ahora sí, vamos a ponerle triple sec. Un onza con yapa. No, no, este señor está para... ¿Cómo que usted le dice? Bien garota. Garota. Bien garota. Se me va al éxito. Ahora sí. Lo vas a flamear, pero no lo quemes. Ahí estamos. Puta, ¿cómo? A placer. Está muy bien. Ahí estamos. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, bueno. Hace un par de meses vinieron unos amigos de Paraguay y México y cuando les preguntamos que es lo que más te gustó del Ecuador decían que hijo de tanque las frutas y los jugos y realmente para nosotros es súper normal tener rica papaya, rico melón, rica sandía, rica piña, un jugo de naranja natural. O sea, es como que normal. Por el rato que uno conoce el mundo ve que esto es un lujo. Tuvimos una noche fantástica. Nos explicaba Santi de que ustedes si son socios del club hay como que tres departamentos que se pueden alquilar. Son justamente los que estamos con el Estevitán. tiene un departamento y yo tengo otro departamento. A ver, habíamos comentado en el Oshan decían ¿por qué más hay en playas? Yo normalmente me hospedaba allá en las carabelas de este edificio que está atrás de este edificio blanco. La típica de Cuencano era carabelas, playa del Humboldt, Don Chaca, Bolli, Unshumir, empezaban las carabelas. Pero no sabía que había más actividades. La gente del Oshan dice está cerrando o aquí la bola hay cosas que hacer. Y vamos a ver hoy día clases de surf para empezar. Playas fue el primer lugar en donde se practicó surf en Ecuador. Yo creí que era montañita pero en realidad ha sido playas. Hay cinco tipos de tablas de surf que son estas que están en el piso. El pizarrón de Javi que tiene la arena, no le tocó invertir en el Coral Centrum. Pizarrón Chabela, la primera playa en donde se hizo surf en el Ecuador. ¿Por qué se llama Chabela Javi la playa? Claro, anteriormente había una señora que aquí se encargaba en cuidar actualmente su familia, también es la que cuida esta área, mantiene sumamente limpio. Entonces cuando las personas se venían a surf preguntaban ¿Oye, está abajo de la casa de Chabela y con el tiempo se fue transformando en Chabelita el nombre de esta playa? Cuando hay algo peligroso en el programa o si no es peligroso pero me digo no sé si es que puede haber algún riesgo va el Estevitan primero para el surf. Entonces Javi, vemos la clase al Estevitan como tiene que pararse en la tabla. Aquí Javi ha dibujado unas tablas de surf. Dos y tres arriba ¡Pum! Ahí está. Vamos a darle pues ahora quiero ver cómo se van a armar. Vamos al mar. Javi, ¿quiénes vivían aquí? Aparte de la costa ecuatoriana más que nada desde Manaví hasta un poco más abajo de Santa Elena obvio están los huancadilcas, ¿no? Esos eran duros incluso quienes tienen el primer plato de sopa de pescado que es el antecedente del encebollado. Estamos muy cerca de la isla Puna o sea, tenemos igual influencia de los punaes ellos eran bien conocidos también por el intercambio comercial que hacían gracias a sus balsas navegantes por eso aquí en Playas Villamil tenemos monumentos a balsas por todos lados al inicio a la entrada de playas en el malecón hay monumentos de balsas porque eso es patrimonio histórico y sin embargo justo en el área que estamos surfeando aquí es donde siguen pescando de esa forma tradicional que llevan más de mil años pescando de la misma forma con balsas como lo hacían los punaes y los huancadilcas. a ver, siéntate súper sincero dije, hijo de puta una hora máximo de aprender a ahogarnos dije, es imposible que alguien aprenda a surfear en esto y si vieron puta los videos de algo hice el este vital estuvo a rechazo lo que yo destaco es tu metodología y que realmente a ver, ¿cómo estás Javi en Instagram? ¿cómo estás la cuenta en donde pueden contactarte a alguien que venga a contratar el servicio de que quiere aprender a surfear? es surf aventuras termina en ese porque es aventuras no solamente va a venir a surfear sino que hay full actividades que hacer aquí en playa ¿qué otras cosas así rápido enumeradas puedes ofrecer a la gente? a dar una vuelta hiking alrededor del cerro del muerto que es un lugar histórico súper chévere con conglomerado marino y lo han hecho como un santuario que es muy bueno para caminar también tengo amigos que alquilan caballos alrededor bananas están la bestia hasta la bestia es el éxito y entonces también está en el puerto del morro lo que pueden ir a hacer es observación de delfines y la flora y fauna que está en el entorno también pueden ir a hacer wakeboarding que es divertido ¿cómo es el wakeboarding? alquilan una tabla que es para agarrar de tus pies salando un bote va surfeando la espuma que hace el motor de ese bote ese le viste al más botero que hace en México garota 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 y otro detalle me parece súper accesible estas movidas por ejemplo una hora y veinte de surf veinticinco dólares ir a ver a los delfines alquilar un barco para uno con sus amigos treinta y cinco latas wakeboarding que es esto que hace el maotero treinta y cinco cuarenta dólares a precios estimados depende de temporadas y demás pero no es una cuestión que si cuesta quinientos dólares ir a ver los delfines donde cuesta ciento cincuenta dólares surfear es súper accesible realmente echenle un mensaje ahí a a Javi en Instagram porque tiene una cantidad de cosas que hacer en playas que yo recién después de mi veinteava venida a esta ciudad es que me doy cuenta que hay tantas cosas que hacer aquí punto de aquí el mijín ha sido emprendedor también emprendedor con identidad andina que es esta cuestión como lo inventaste esto de aquí le llamamos poncho toalla este conservo con telas andinas 100% ecuatorianas esta es mi marca tengo siete años ya con el emprendimiento es muy útil para nosotros los surfistas cambiarnos tiene ese doble propósito llevar la identidad con orgullo y hacer que no te vean las pelotas súper útil claro pues oye ¿y dónde y cómo comprar esta movida? fácil los buscas en Instagram Carme Ecuador tenemos entregas a domicilio para todo el Ecuador también estamos hablando nos están pidiendo mucho a España y Bélgica tip para panas emprendedores hay ventas que se caen porque es chutes que está caído el banco no puedo ir a depositar la banca electrónica que no es que pavada pones al App Store pones Payphone te la descargas te creas una cuenta solo necesitas tu mail y contraseña para cobrar solo pones enviar link voy a cobrar 50 dólares de esto y mandas el link por Whatsapp a quien le llegue ese link no tiene que bajarse el App ni nada te pones la tarjeta de crédito y te salen los 50 dólares en tu monedero de Payphone puedes pagar con eso en tía ir a comprar comida ya si quieres eso en billete solo pasas a tu cuenta del banco y te cobran 6% si pasas a la cuenta del banco y se vienen unas mega sorpresas ya medio bombas que no puedo decir aún pero te doy de tip ese también muchísimas gracias porque he tenido muchos problemas con la transferencia lo último gracias por ese dato quedé agradablemente sorprendido de playas esta actividad de surf es de las cosas más chéveres que he hecho en el Ecuador 10 sobre 10 pero ya tenemos hambre ¿cómo es la movida hoy día? bueno ahorita les toca ir a pescar el almuerzo así que todo depende de ustedes el día de hoy te cago esta hueva dios ¿y dónde es la pesca? aquí tenemos unos espigones y ahí los van a llevar a los espigones han pescado robalos de 2 libras de 10 libras aquí es muy chévere para pescar realmente así que el que no pesca nada empanada de playas tiene que ir caminando a comprar su empanada vamos a ver cómo está esa cosa y recuerden que los jueves son de marcas que impactan y desde este 2022 estamos sacando otro segmento que se llama confememerencias en donde vamos a hablar de otros temas que necesitan los emprendimientos como comprar acciones el tema de protocolos familiares el tema de criptomonedas cuyo contenido va a salir los días martes así que suscríbanse al canal y nos ayudan mucho dando un like no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda full estamos con don daniel que es el experto pescador de la zona santiago parra dice que tenemos que conseguirnos nuestro propio almuerzo que usted nos puede acolitar no sé cómo es la movida de pescar según yo no tengo que ir mar adentro a pescar pero cómo es la movida aquí no es necesariamente ir a pescar mar adentro porque aquí en la zona del ocean todo es una zona de pesca hay robalos hay roncadores hay pámpano corvina lo que traiga el mar a veces también te puede topar hasta una mantarraya y ahí como pescar uno lo pesca y le pide que le preparen aquí en el club así es vamos a hacer la prueba ahí para ver si sacamos un pez globo y que este evita le lleve a su suegra oiga don daniel y usted cuál es su actividad favorita en playas pescar y la segunda pescar y la tercera pescar usted pasa pescando que es hermoso el man en serio es pescador cuando tienen estas gorras en realidad tienes que tener la indumentaria porque esto aquí te evita que te quemes el cuerpo yo voy a la carpeta vengo con mi camiseta aniñada de bulldog andino pero bueno es para meterle flow que salgan bien las fotos estos de aquí son anzuelos aquí siempre pongo dos porque apuntarle a la suerte sin miedo al éxito oiga don daniel y donde se puede comprar uno de estas cosas aquí en villamil playas local se llama aquachop no solo te venden el equipo sino es que jimmy te asesora en todo por ejemplo para alguien como yo que está empezando que lo único que ha pescado es en el cajas en dos chorreras una trucha pero las truchas casi coger con la mano no es tan difícil ¿cuánto debería invertir más o menos en una primera caña para pescar? más o menos saldrá ¿cuánto? unos 80 dólares fresh ya con eso puede uno venir acá y pescar algo más que no sea una gripe así es intento de pescar toma tres puta creo que está vivo el camarón bueno mi primer intento fue fallido estos peces tan peor que la delincuencia en el ecuador se fueron llevando los camarones sin ni siquiera decir hola a ver como todo en esta vida parece que se necesita una mano virgen este vitán ven a ver si vos puedes cazar no consigo su pescado nos va a tocar comernos nosotros los camarones sin miedo al éxito bien ¿ya te picó algo? ¡vebe dale este vitán! ¡qué mergues! hijo de puta la primera viene para atrás para atrás dale para atrás camina para atrás y si es un pescado no es una bota este es el tóxico es el tóxico puta va a que le vies a tu suegra justo ya le hizo empanado ¿dónde Daniel? alguien había tenido esa mano a la primera hijo de puta ya aquí en la orilla a cazar el primer pez globo primero es que bien ¿cómo te sientes este vitán de tu primera casa de pesca? voy a darle a mi suegra la idea siempre de pescar si es que no vas a llevarte el pez es devolverlo al mar rápido ¿por qué? el pez afuera del agua sufre hipotermia y puede morir rápido adiós Nemo Ronald ¿habías pescado tú antes? si había pescado pero espero tener la suerte el este vitán que la primera que lanzó pescó lanzó aquí en la arena y puta el pescado vino a la arena caminando casi ¿cómo es que ustedes como empresa familiar ya llegan a un punto en donde dan trabajo a 700 personas ya dicen a ver demos otro salto pero ya la decisión de decir vamos a poner un mayo en playas ¿cómo fue esa la coyuntura? nosotros tenemos ya como familia que hace empresa tenemos unas reuniones formales teníamos que nosotros lograr que mi padre deje de tener que tomar las decisiones respecto de los familiares o de los hijos de si este lo hace bien este otro lo hace bien que es una situación muy compleja y creamos algo que se llama consejo de familia donde cada una de las personas tiene un voto y realmente lo que sucedió ahí es que en esa búsqueda de invertir parte de las utilidades en el sector inmobiliario tuvimos la oportunidad de participar en un remate público que era lo que hoy es el OUSION este negocio pero si sale en el remate por la base avancemos lo que hemos venido siendo es que decíamos un club una cosa va llevando a la otra el emprendedor tiene que saber que antes de lanzarse el agua primero tiene que pensar qué es lo que quiere resolver qué necesidad el mercado realmente quiere resolver y si es realmente una necesidad y si descubre que hay esa necesidad entonces ahí sí que se lanza el agua a nadar en algunos casos algunas cosas tendrá que aprender nadando pero primero habiendo validado que efectivamente tiene un producto a vender que el mercado lo puede recibir me causa profunda curiosidad vele a Ronald veanle qué estará pensando mientras pesca me subirán el sueldo me cargan a estos serranos bobos para estables entreteniendo aquí y no me dejan ni meterme al agua yo también quiero ir al surf ya voy media hora no pesco nada bueno y mi propósito de hacer un triatlón me compre las grazas de Michael Fells hay cosas que uno entiende para el triatlón por ejemplo cuando Fells nada 200 metros tú uno le ve así ta 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 no puede hacer eso en el triatlón el triatlón tiene que ver más con técnica entonces a mí me tocó aprender la técnica de respirar de flotar y de brasear entonces vamos a ir a un entrenamiento nos han hecho este cóctel padrino que si ven están garísimas como le han hecho a las toronjas y a las limas una consulta es siempre el departamento de ventas es el que mete la inyección es el corazón creo yo de los negocios tiene que estar pilas tú al ser el jefe de ventas de la empresa ¿qué perfiles buscas en tus empleados y qué tip puedes dar al momento de contratar vendedores? yo sí prefiero un equipo de venta que tenga experiencia inmobiliaria que haya trabajado antes en proyectos que sea un servicio al cliente exclusivo normalmente el masivo es un cliente que tienes que tener un servicio muy bueno para el tema de una vivienda en la playa que viene a ser una segunda vivienda un asesor con mucha paciencia con mucho tino para hablarle al cliente porque realmente la casa en la que vives en tu ciudad es una pero ya comprarte un segundo inmueble en la playa es otro es otro business este vendría a ser ya un lujito para llegar a comprar ese lujito hay que saber llevar al cliente saberlo guiar bueno ya que el pescado del Estevitan teníamos que dividirnos para todos le partieron uno cada pescado y nosotros trajimos los camarones que eran la carnada ya le pusimos acá pero todo bien ahora Ronald una de las cosas que me intriga saber y creo que puede ser interesante para el video es los precios departamento tu compras el departamento cuánto te cuesta adicionalmente ser socio del club porque realmente el hecho de tener playa que te lleven la toalla piscina que te traigan la toalla que tengas esta comida que está espectacular todo lo que hemos comido y esa atención el servicio o sea realmente Santiago Parra el hecho de haber tenido la escuela que ha tenido de hoteles antes creo que el servicio es súper bueno es un plus chévere que a veces no quieres cocinar en la casa y quieres venir a esto cuánto cuesta esa membresía del club adquieres un departamento con nosotros te damos una membresía por cinco años incluido con la compra bueno y si quieres ser socio tres mil novecientos los cinco años la alícuota cuánto cuesta estamos ahorita en 70 dólares ¿qué es esta movida más? se llama esfera de chocolate estamos con José Hidalgo que es el gerente de Innovo un Yoshan Club en donde la primera cuestión José que quería conversar contigo era en relación a la propuesta de valor ¿qué tiene un usuario de decir a ver tengo toda la costa ecuatoriana desde Esmeraldas hasta Machala varios proyectos inmobiliarios ¿qué es lo que el tuyo aquí en playas le marca la diferencia contra los demás? todo nace con los clientes algo que hacemos mucho es estudiar a profundidad cuáles son las preferencias las expectativas los gustos que tienen los clientes en ese estudio encontramos algunos aspectos que son súper interesantes trabajamos fuertemente es que todos esos aspectos que nos resultan interesantes se incorporen en la propuesta de valor que encontramos de que el cliente cada vez valora más a las mascotas que el proyecto del hotel el 8% de las habitaciones esté preparado para recibir huéspedes con mascotas contra lo que dice el Papa Francisco porque ya vi el otro día un tuit del Papa también fíjate que hablando del Papa Francisco algo que los clientes nos dicen mucho es yo quiero que me des la oportunidad de ir a misa los domingos dentro del complejo entonces decidimos incorporar en el proyecto una capilla que la empezamos a construir además creo que es bueno que peca y reza en pata entonces puede funcionar por ese lado también le puedes recomendar a un emprendedor que dice chuta no estoy vendiendo bien mi producto mi servicio no calza en el mercado esas formas de escuchar al cliente cuáles serían esos canales para decir así se puede comprender al cliente que necesita dos cosas yo diría dos cosas la primera es hay que ver la competencia y en esa competencia entender qué aspectos no se están atendiendo bien estudiar la competencia provee mucha información y la segunda es escuchar activamente al cliente porque el cliente está constantemente opinando dando su punto de vista una vez que se identifican esas oportunidades en el cliente o en la competencia el cliente es construir una buena propuesta de valor la primera es que tiene que ser diferente lo segundo es que tiene que ser valorado por el cliente la propuesta de valor es wow pero el cliente no lo valora no la compra la tercera es que tiene que ser accesible ¿cuánta gente emplean en el Ocean? entre el club y la administración inmobiliaria sabes que eso es algo que a nosotros nos llena de muchísimo orgullo este proyecto nosotros podemos con el club y con los edificios en la administración podemos generar 100 plazas de empleos directos permanentes el 95% son personas de playas este proyecto también genera miles de plazas de empleos de manera indirecta aquí por ejemplo tenemos un representante de la constructora que hizo este edificio que tenemos aquí a las espaldas la comida que si se servía en los obreros estos 500 personas que ya les te voy a contar esa parte era de un proveedor de playas entonces esa persona venía todos los días y le servía el rancho a los obreros este edificio que está aquí a mis espaldas durante todo el proceso constructivo generó 500 empleos directos hacia adelante con el proyecto del hotel y los tres nuevos edificios que es el proyecto Sunset City planeamos en números más o menos generar 500 empleos por la construcción de cada edificio cuando el hotel Marriott esté operando se prevé que genere entre 90 y 100 plazas de empleo directo revisan ustedes el código orgánico de producción comercio e inversiones tratan de incentivar que se creen empresas fuera de Quito y Guayaquil porque a la larga Quito y Guayaquil son 40% del PIB cada uno es una bomba y el 20% del PIB 5 es cuenca y ese 15% se reparte en todo el Ecuador la importancia de empresas con propósito que creen empleos así es miren este grupo de Guayaquil viene a playas a una ciudad ajena a donde están normalmente pero mete de 1 a 100 empleos y son cosas que como empresarios tenemos que empezar a ver para finalizar Juan Javier ¿cuál es la principal lección que tú como hijo has recibido de don Estuardo Sánchez? yo diría que disciplina y mucho trabajo mi padre es una persona de 85 años que sigue absolutamente activo trabajando viene a trabajar todos los días a las 7 y 30 de la mañana y está permanentemente concentrado comentando participando en las decisiones se autodisciplina a seguir aportando a la sociedad porque al final del día lo que no dije en el camino es que cuando empezó a crecer él pensaba mucho en que quería recibir una oferta de trabajo como él alguna vez se la dieron cuando llegó a Guayaquil entonces una de las máximas que tenemos acá es tratar de generar empleo con el crecimiento ¿cuál es la principal lección que has recibido de tu mami? era una persona que realmente trataba de comprender mucho al prójimo entonces diría que la lección es tratar de ponerme en los zapatos del resto es que en el negocio inmobiliario ¿qué oportunidad estuve en Ecuador? si 4 panas tienen 25 mil dólares cada uno tienen 100 mil la partida es Ecuador tiene un déficit de vivienda en Ecuador existe un déficit de vivienda y yo te diría que a lo largo de toda la pirámide hay oportunidades especialmente donde parecería que está la mayor oportunidad en vivienda social actualmente el estado está comenzando a trabajar en políticas en la información que tenemos para desarrollar mucha vivienda de interés social ¿qué es esta que aplicas al crédito VIP que es menos de 800 dólares del mes y hasta 70 mil dólares me parece que era? hay unos techos tienen tasas de interés diferenciales tanto para el promotor como para el cliente financiamiento de muy largo plazo ¿qué más podemos esperar con las inversiones Mario y Chef Torres más allá para que la gente diga esto va a estar bueno? la construcción del hotel y el nuevo desarrollo inmobiliario lo que hace es que lleva la experiencia a otro nivel genera nuevas áreas de recreación que hoy no existen por ejemplo el hotel va a tener un parque acuático nueva experiencia una pista de jogging y de bicicleta de 2.6 kilómetros de recorrido eso hoy no existe vamos a tener una cancha de pádel luego tienes por ejemplo un parque lineal que tiene una zona para niños otra zona para mascotas y otra zona para adultos mayores entonces este nuevo desarrollo inmobiliario y hotelero y algo hace es lleva la experiencia al cliente a otro límite a un límite con el que buscamos ser totalmente diferentes en el mercado José como tipa un emprendedor ¿cuáles son o la principal característica o actitud que tú te fijas para contratar a un empleado en la empresa? la principal la más importante es la actitud una persona que tiene una actitud positiva está dispuesta a aprender está dispuesta a trabajar mucho está dispuesta a poner todo lo que haya que poner para sacar el negocio adelante el elemento principal es actitud ¿cómo llegas a ver si es que mantiene la actitud? en las entrevistas lo que hacemos es que planteamos preguntas basadas en competencias ¿qué harías se comienza a quejar por un plato de comida aunque la comida esté buena? ¿qué le responderías? muchos emprendedores se quedan es proceso dicen chévere ya contraté un equipazo estamos a rechazo pero no cuentas con que se vayan para cuidar los negocios lo que hay que hacer es que el conocimiento de la organización no esté en las personas sino que esté en la empresa como tal a través de procesos formales esto consiste en poner en blanco y negro y objetivizar todos los puntos relacionados al negocio especialmente al core business a la parte central de la actividad económica del negocio consiste en que las personas que hacen su trabajo y que lo hacen bien se encarguen de plasmarlo de que quede en blanco y negro que queden por escrito para que luego cuando vengan otras personas entiendan cómo se hace y lo hagan de esa manera cualquiera puede ponerse un hotel pero tres cadenas internacionales de lo que he visto con clientes y amigos es medio complejo es decir piden ciertos requerimientos de flujo de gente cómo está la zona amenities de la zona es medio complejo ¿playas está listo para tener un mario? la respuesta es sí la playa está más que listo por sus características naturales este es un sitio es temporada de playa todo el año potencialidades como por ejemplo lugares para surfear buceo avistamientos de delfines una gastronomía espectacular la gente aquí es totalmente hospitalaria o sea la segunda parte es nuestro desarrollo como tal complejo que es Ocean Club una vez que ha construido cinco edificios y que tiene 50 mil visitantes por año entre socios y acompañantes de socios estos socios nos vienen diciendo no tengo un departamento allí quisiera pasar el fin de semana en playa y hay otros que dicen yo no soy socio del club pero se ve que está espectacular quisiera ir a pasar por ahí un fin de semana entonces eso que lo hemos escuchado durante 10 años nos hace pensar ya este es el momento es el momento de poner un hotel lo que buscamos es generar verdaderas ventajas competitivas no quisimos poner un hotel un hotel por poner un hotel sino dijimos vamos a traer a playas la cadena número uno del mundo la cadena hotelera número uno del mundo que es Marriott Internacional porque tú también podías decir pongo mi hotel Pepito y me lanzo a la huevada a ver cómo sale pero no era la idea es un orgullo tener ahora un hotel en playas por primera vez un hotel en marca internacional esto pensando en qué en llevar la propuesta de valor al límite al máximo me encanta esa visión que es pensemos en grande Ecuador es un país del hijo de tanques y decir no es que en playas pongamos algo chiquito no pongamos la mejor la más grande cadena hotelera o sea realmente fantástico esa forma de pensar José y una pregunta final ¿qué es lo que tú notas en las empresas de Estuardo Sánchez como que sea ADN central que él busca transmitir a toda la gente que veo que según me decían tiene 700 fuentes de empleos que crea lo que él busca transmitirles a esas 700 personas trabajo constante creo que ese es el elemento principal de don Estuardo como líder y es lo que se permea a lo largo de toda la organización es un liderazgo basado en el ejemplo participa en las reuniones hay una reunión que tenemos con él todos los meses que empieza a las 7 y media de la mañana él suele ser el primero en llegar siempre insistiendo con el tema de los resultados del trabajo fuerte de que estemos todos involucrados realmente es un liderazgo basado en el ejemplo detallitos que me parecen Garotas en Ocean Mega ajedrez espectacular esto les recomiendo vean la serie Gambito en Netflix que es una chica que quedó huérfana y juega ajedrez uno aprende muchas lecciones sobre la humanidad y las cosas importantes en la vida este Ocean es una caja de sorpresas vean esta zona de Play Day primos Beatrix y Matías se volverían locos tienen la cocinita el circo el carro de bomberos bueno si ustedes son una mamá o un papá fitness pueden estarles viendo a sus guaguas aquí que jueguen mientras ustedes hacen deporte aquí al lado hay cancha de squash tienen esta cuestión a hockey de mesa ping pong billar futbolín bueno también y estamos aquí con Don Gregorio Don Gregorio viene aquí los fines de semana para los socios del club ponerles en condición física ¿quién nos tiene preparados a día Don Gregorio? como el tiempo es corto y se ha trabajado bastante afuera y pescando y surfe e hicimos un pequeño circuito corto pero bastante intenso también ha habido masaje dijimos vamos a probar el masaje siempre pueden hacer reserva previa aquí en Ocean vamos a ver cómo está esta movida bueno y la encargada de masajes aquí en Ocean es Lourdes ¿qué tipo de masaje? ¿cómo es la movida el día de hoy Lourdes? tenemos el masaje relajante que ayuda a la relajación de los músculos tendones articulaciones yo recién me hice un masaje deportivo creyendo que era relajante a uno le desbaratan pero el suyo me gusta vamos a echarle perfecto oye Santi vi unas personas ahí parecían agentes de la NASA del FBI viendo cosas en el bar desde donde era esta es una organización que se llama NSF que tiene su base en Estados Unidos ellos lo que hacen es certifican ya sea el proceso que ustedes manejan para lo que es tanto free COVID como también inocuidad alimenticia nosotros estamos con ellos con los dos tipos de auditorias tanto para lo que es el manejo correcto de la instalación para lo que es tema de COVID y adicional a eso el manejo la inocuidad alimentaria correcta para que nuestros clientes sepan que lo que están recibiendo alimenticio tiene toda la seguridad estándar americana oye y si crees que pasen el examen como si fuimos los primeros desde el año pasado el primer club a nivel sudamericano en conseguir esta certificación hay cosas buenas que el Ecuador también es de ejemplo aquí ya la charla se está poniendo heavy cuando le han roto el corazón a cada uno pero antes de pasar eso vean cola de langosta stick ensaladas se ve brutal y una cosa que he destacado es Max Max excelente servicio como mesero ¿de dónde eres tú Max? aquí originariamente de playas Villamil a ver ¿qué tal el camello aquí en Ocean? es súper increíble el trato con los jefes para ti como oriundo de playas ¿cómo le ves el tema al proyecto el desarrollo que ha tenido esta movida? ¿cómo crees que ve la ciudadanía que venga un guayaco a decir mucha metamos aquí 350 departamentos? muy prometedor por el tema de turismo porque eso abarca que más personas vengan aquí a playas se generen fuentes de ingresos tanto como para nosotros que somos de aquí radicamos gente que viene está buscando ahorita con la pandemia no hemos parado destaco eso de que a pesar de la pandemia fuimos igual las personas trabajando aquí hicimos servicio de delivery entonces es algo que destaco ¿el jefe no es muy bravo? no, no el jefe es súper súper 10 sobre 10 como nosotros Santi sé que el a ver COVID al sector turístico le sacó el aire ¿cómo están ustedes post COVID? ¿COVID nos afectó? tuvimos que hacer como toda empresa tuvimos que hacer varios ajustes en su momento a partir de agosto del año pasado el club comenzó a retomar sus ventas tuvieron un club seguro apostaron nuestros socios por regresar y nosotros actualmente hemos podido recontratar a todo el personal que tuvimos que hacer recorte en su momento con el corazón en la mano y el balance en otra uno tiene que tomar decisiones y no puede por arriesgar porque puede hacer que todo se vaya al demonio y el patrimonio personal y nadie se quede sin empleo si no se toman decisiones importantes pero si es que esa decisión se toma ese compromiso de recontratar a la gente es súper importante entonces cosas que destacó en Ocean que han podido recontratar a todos los empleados que por la pandemia tuvieron que salir pero ya están todos aquí camellanos bueno y como chinchosos dijimos oye hagamos la prueba como será desayunar en uno de estos departamentos nuevos y Santiago les tiene a sus pobres mijines cargando esta mesa de un lado al otro nos ha mandado por todo el hotel disculpas al que le tocó cargar la mesa pero estamos en este loft está hermoso nos han puesto la mesa de desayuno está todo listo realmente el desayuno con esto con el océano pacífico ecuatoriano al frente es de los lujos que uno puede tener hoy en día Santi una de las opciones por ejemplo cuando no compras tu primera casa donde vas a vivir si no es una casa de vacaciones que vienes un par de veces al año siempre el Airbnb pero ¿se permite aquí en el Ocean el Airbnb? si pero controlado y regulado que es lo más importante para mantener un ambiente sano y enfocado hacia familia sucede también uno dice como voy dos días nadie me conoce el momento la mega farra seis de la mañana para los vecinos es insoportable ¿cómo controlan eso? lo que hemos hablado es crear un reglamento para que los propietarios nos informen con un registro del momento que ellos alquilan y a quienes y a cuantas personas está alquilando una vez que ellos nos llenan el formulario nosotros informamos a seguridad para que solo esa familia de cinco personas sean los únicos que puedan ingresar y dos en el momento que ya llegan a la administración del edificio ellos les entregan unos pequeños reglamentos para que estén informados el uso apropiado de las áreas comunes el horario de las áreas comunes el horario de la música si es que quieren hacer una fiestita si quieren hacer una parrilla ¿dónde deben...? ¿Hasta qué hora vamos a tener música? en los departamentos hasta las diez de la noche hay que empezar la fiesta a las cinco de la tarde y si son socios pueden venir al club pasan todo el día en el club disfrutan el club y después van a sus departamentos y en torno a esto como rentabilidad ¿cuánto más o menos puede costar un departamento de una habitación una suite chiquita si viene una pareja? aquí en el Ocean promedia en temporada baja está más o menos en 120 dólares una suite estilo americano y en temporada alta que es de enero a mayo está en 180 bueno y Douglas es el que nos ha hecho comer tan rico estos días Douglas Oleas el chef del Ocean Douglas ¿dónde aprendiste a cocinar tú? inicié alrededor del 2002 empecé como pelapapas llegué a la cocina de tantas que muchos conocen que era la cocina no es el motel en Quito es el gran restaurante Gastón Acurio el chef latinoamericano más prestigioso que ha habido en esa época en esa época recién estaba por inaugurarse tantas realmente consideraría de que esa fue una de mis mayores escuelas ¿conociste a Alejandro Chamorro y a Pia Salazar en eso? porque entiendo ellos trabajaron también con Gastón Acurio claro eso era mi jefe en aquella época ¿y no era intenso? bastante intenso con la cocina siempre ha sido recto en ese sentido de quien aprendí bastante también ¿con Gastón Acurio alguna vez te enseñó alguna cosa? ¿qué aprendiste de él? en los entrenamientos mantener el orden y la limpieza dentro de tu metro cuadrado a ese chico que está empezando y que tiene inquietud sobre la gastronomía ecuatoriana ¿qué tipo le podrías dar? siempre las cosas se hacen con amor con dedicación con pasión pero más que todo un cocinero debe ser disciplinado que la gastronomía es una disciplina es un arte siempre hay que saber escuchar no hay preguntas tontas no hay tontos que no preguntan exactamente lo que escuchamos lo que escuchamos de Estuardo Sánchez y su familia creo que se define como el sueño ecuatoriano haberse escapado de su familia a los 13 años en una pobreza heavy haber salido adelante llegar a lo que tienen hoy en día es de esas cosas que hay que destacar que no importa de dónde vienes sino a dónde quieres ir que has luchado contra todas las circunstancias que están en tu contra para salir adelante Ocean Club en particular Playas me ha sorprendido alegremente que este es un lugar que venía con mi familia a descansar de chiquito pero hoy aprender a hacer surf ese Javi échenle ojo aquí va a poner de nuevo el Estevita en su cuenta de Instagram es uno de los mejores profesores que he visto sabe de pedagogía aparte de antropología de historia mega crack y hay como ir a ver delfines paseos en lancha aprender a surfear mismo el Ocean con todas las comodidades que tiene es otro gran lugar para disfrutar la vida al ecuatoriano en playas y el proyecto de que la familia Sánchez haya dicho vamos a meter billete para que traigan un Mario a playas son cosas realmente admirables y que tienen mucho más potencial playas para ofrecer la invitación siempre es conozcamos primero nuestro país porque si no somos nosotros los ecuatorianos los primeros en estar enamorados de esta tierra nadie más va a querer venir a esta patria prueba este Vitan está buenazo jala 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 Lord bunazo no este Vita bien ¿qué tal? buenas oigan este Vita Yo luego me sube tu mami a reclamar No, 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 no.